Hola amigos de YouTube, yo soy Fredstee, estamos aquí en The Walking Dead señores, parte número 2 del episodio 4 Y ya encontramos lo que es ese collar del perro Vas a disculparnos con Clementine porque dice que se sintió herido Ok, no me dejo disculparme Pero no quería hacer que vea eso, no mami Se traumaba Lo único que no entiendo es como no se traumaba mejor dicho Para ya este tiempo Bien, God damn ¿Ves algo ahí adentro? No, parece que estuviera vacío Ok, oigo zombies, oigo zombies Lo que vayan a hacer, hagan un rápido Ok, déjenme ver Eh, be careful, man Ten cuidado No es bueno, no puedo entrar ¡Eh! ¿Se entró? ¡Ah! ¡Pinche cara! ¡Clim! ¿Estás bien? ¡Dale algo! ¡Ay, Clementine! ¡Estás bien! ¡Dale algo! ¡Tada! ¡Oh! ¡Oh! ¡Buen trabajo, Clem! Sí, ¡Papá para ir! ¡Papá para hacerlo! ¡Papá para hacerlo, ¿verdad? ¡Papá para hacerlo! ¡Papá para hacerlo! ¿Podemos tener esta conversación dentro? No me gusta empezar a caer como por la mierda ¡El peor en esta que me duele! ¡Que me mate! Algo así Sí, me parece bien Todo aquí Todos saben, bro Lo siento, lo siento. No, está bien. Estoy bien. Me siento mejor ya estar con mis pies. Gracias, baby. Ok, me siento mejor. Ya me perdí. Entonces, ¿cuándo nos ibas a decir de la radio? Decirte qué? ¿Que está funcionando? Que hay alguien más en el otro lado de esa cosa. ¿No pensaste que eso sería worth compartir con nosotros? Bueno... Estaba a decirte, Ken y yo solo descubrimos ayer. Entonces, ¿qué le íbamos a decir eso? ¿Qué le íbamos a decir eso? ¿Quién le da una mierda de la radio? Estoy más preocupado de quien sea que estaba ahí llamando esa vela y llamando a la mierda a los topos. Es como que no nos querían llegar a la ruta. ¿Qué le hace pensar que no es la misma persona? A quien estaba en la radio estaba cerca de vernos en la calle. ¿Qué le hace pensar? ¿Qué le hace pensar? Parece que nos están persiguiendo mejor dicho. Vamos a ver a Chuck. Vamos a ver a Chuck. Según él. Si es que voy, voy solo. Parece un lugar seguro. Me sentiría segura cuando chequemos toda la casa. Asegúrate de buscar en toda puerta. ¿Puedo ayudar? ¿Puedo ayudar? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver si hay algo. Nada. El agua se acabó. Ok. Aquí. No funciona. No hay energía. Acá. Esa tenemos que ver si hay algo en la calle. Mi perro. Mi perro. Mi perro. Walter. ¿Walter or Walter? ¿Se siente mal? Espero que no estemos tan desesperados para comer comida de perros. No estoy tan hambriento, dice, para probar esto. Ok, vamos a seguir buscando, señores. Un reloj. Ay, no leí. Perdón. Ok, vamos a ver. Vino. Una botella de whisky, dice. Probablemente no es la mejor idea. Necesito que quedara fresco. ¿Cómo viene? Parece caro. Y pesada. No puedo que los luchadores pueda agarrar esa cosa demasiado. Vale. Ok, para acá no hay nada. Ok, aquí hay alguien. Toca conversar. Voy a buscar aquí. Retratos. No exactamente mi estilo. Ok, acá hay una foto familiar. Está papá, mamá, hijo y perro. Vale. Pobrecito. Ok. Vamos a hablar con ellas. Con ellos y ellas. Bueno, él y ella, perdón. Hey, chicos. ¿Cómo está la casa? No he estado buscando el primer piso. Pero hasta ahora, muy bien. Acabo de revisar el primer piso, dice. Pero hasta ahora todo va bien. ¿Cómo está tu pierna? ¿Cómo estás tratando? Estoy bien. Ah, me trabé. Te siento. ¿Qué piensan de este plan de Kenny? El tipo lo está perdiendo. Mira, Lee. Sé que es tu amigo y todo. Pero tienes que tener cuidado. Ese hombre está en la edad. Y no sé si quiero estar alrededor cuando lo va. Kenny es sólido. Solo ha pasado mucho, eso es todo. Espero que estés bien. Por todas nuestras razones. Ok, y ella está como que desconfiando un poquito de Kenny. Y tiene toda la razón. Está un poco loco. Me gusta mucho mejor cuando sabemos por seguro que es seguro. Me aseguro. Pero ahora mismo se siente como solo el descanso que necesitamos. Quizá me gustaría comenzar a cambiar. Me gustaría creerlo. Me gustaría creerlo. Me gustaría creerlo. Pero por el momento le estoy diciendo que este descanso nos cae bien. Gracias, Lee. Ok, vamos a hablar con Clementine. Clementine, ¿dónde estás? Clementine. ¿Está llevándolo bien? Espero que esta casa sea segura. ¿Has revisado todas las habitaciones para asegurar? No, pero voy a cuidar de mí. Ok, ahora sí vamos a revisar los dormitorios. Ya revisé todo lo de aquí. Ya conversé. Y vamos a revisar acá. Este fue el primero que me enseñó. Pero camina lento, no mames. Oh, ha sido para irnos afuera. Ok, ok. Tengo que revisar todo el primer piso. Vamos. Ok, vamos a revisar acá. Ok, un baño. Eh, nada aquí adentro. Ok, ya revisé todo esto. Sí. Sí, vamos acá. Y parece... Un armario. No hay nada. Todo... Todo despejado aquí, dice. Solo una más para chequear, para ver. Ok, vamos a ver dónde estabas. Acá. Ok, parece que es el comedor, creo yo. Vamos a ver. ¡Dios mío! ¡Qué asusto! No mames. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? No es nada. Solo... Nada. Bueno, el lugar parece... No hay mucho. Deberíamos estar bien aquí por un tiempo. Al menos hasta que se descanse fuera fuera. Ok, gracias. ¿Él está bien? Sí, por ahora. Pero estoy realmente preocupada por su pierna izquierda. No supongo que te agarras ni medias mientras te pones. Solo comida de perro y un whisky ahí en la mesa. Solo comida de perro y un whisky ahí en la mesa. Estaba preguntando a Clementine si sabe quién es el hombre en su radio. Está bien, cariño. Puedes decirnos. ¿Quién es? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Ven aquí, Clem. Está bien. Estás haciendo ningún problema. Es solo un amigo. No creo que quiere nos molestar. ¿Qué ha estado diciendo a ti? ¿Qué ha estado diciendo a él? Le dije que estaba intentando encontrar a mis padres y que estaban en Savannah. Estaba intentando encontrar a mis padres. Creo que quiere ayudarme a encontrarlos. Clementine. Adiós, confía en mí. Eso no es lo que quiere. ¿Él? Lee. Lee, necesitas ir aquí ahora. Es Kenny. ¿En serio? ¡Cennie! ¿En serio? 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 No puedo conseguirlo para ir abajo. Quédate aquí. Vamos a ir por Kenny, señores. ¿Kenny? ¿Hay algo ahí? A ver, a mi imaginación ¿Kenny? ¿Estás bien, hombre? ¿Estás bien, hombre? ¡Jesús! ¿Qué demonios es eso? ¡Oh, Dios! ¿Es un niño? ¡Holy crap! Está tan desnutrido, o sea, no ha comido nada que no puede ni pararse. Se parece a Doug, Dios. Solo es un niño. ¿Qué se muere de hambre? ¿Qué se muere de hambre? ¿Qué se muere de hambre? No sé si es que pueda, Lee. No, no leí. No puedo pedirle a ti para hacer esto, hombre. Lo voy a cuidarlo. Como lo hice antes. ¿Estás seguro? Parece que lo averiguaremos. ¿Tengo que darle el arma o pedirle la herida? Dice... Dice... Yo lo voy a matar. Esto debe haber sido un rechazo. Esto debe haber sido un rechazo. Esto debe haber sido un rechazo. ¡Qué modo de morir! ¡Qué modo de morir! Dice qué manera de vivir, qué manera de morir. Solo se murió de comida, como casi lo hicimos. Como todavía podemos. Todo ese día, probablemente murió de deshidratación. Probablemente murió de deshidratación. Ok, o sea, no le mordieron, sino que se murió. Por deshidratación. Por hambre. Pobre niño. Debió haber tratado de... O sea, que se murió de hambre prácticamente. Si le disparo, creo ruido. Si es que le pateo, me agarra, no sé. Deberíamos muriarlo. Necesitamos quemarlo. Yo me haré cargo de esto. Eh, vamos a sepultarlo, me imagino, ¿no? Pensé que dijo que malo, pero ha sido sepultarlo. Solo falta que me caigan sombras. Oh, pobrecitos. Uy, había otra opción. No manches, no vi. No tengo palabras. No sé qué decir, señor. No es así. No entiendo. No quiero pacif перекalecerse. No quiero pacifero. 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 Llévala adentro Cómo hace que vea eso, no manches Pobre Clementine, no man Falta poco Me hizo asustar Estaba bien concentrado ¡Hey! 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 Es una traducción ¿Quién eres? ¿Qué diablos quieres de nosotros? ¿Quién eras? ¿Qué demonios quieres de nosotros? ¿Qué pasó? Vi a alguien ver a través de las rejas Esas cosas Era un hombre o una mujer ¿Qué importa? Me pregunto si es el mismo hombre que nos ha seguido El hombre en la radio Me pregunto si la misma persona nos está siguiendo El tipo de la radio ¿Jimmy? Estoy bien Estoy bien Solo estoy bien Le vió a alguien a afuera Le vió a alguien a afuera ¿Qué? ¿Quién? No puedo ser seguro Se salieron antes de conseguir un buen mirar No me gusta esto de seguro Los salieron de los viajes ¿Qué? Si, lo que se va a hacer Quiero sobrevivir Se salieron de aquí Se salieron de vuelta Se salieron de la llave Se salieron de la llave Se salieron de la llave No sé si es que No es suficiente para irnos Se salieron de la llave Se salieron de la llave Para irnos Y al final de que se salieron Se salieron de aquí Nos salieron de allí Uy, me equivoqué. Bueno, entonces, ¿qué estamos esperando? Voy a ir a comprar mi comida. No, Ben, solo nos apoya. Nosotros y yo podemos ir a escalar el río mientras el resto de ustedes están listos para ir. Estás detrás con Krista y Omid. Espera, ¿no puedo venir? Mi mamá y mi papá no están tan cerca ahora. Quizás podemos buscarlos en el camino al río. No podemos ahora mismo. Pero te prometiste que nos encontraríamos cuando llegamos aquí. Me prometiste que nos encontraríamos a mis padres. Sé que te lo pregunté, pero la savana es más peligrosa de lo que me imaginé. Entonces, ¿me vas a dejar aquí? Creo que dijo... No es así, Ben. Necesito que cuides la pregunta. Bueno, solo para que estemos claros. En el momento en que estemos listos, ¿cualquier cosa o cualquier persona que intenta entrar dentro de esta casa? Te lo disparas. Y no hay otra cosa que me vaya. ¿Entendés? No tengo problema con disparar a la puerta. ¿Has escuchado lo que dije? ¿Cualquier cosa o cualquier persona? Bien. 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 Voy a hacer una pregunta. Voy a confiar en ti. Espero que no me decepciones. Porque si no hay CLI se enoja Ya no mami, ya me pasé Ok Espero que no sea cinematic Espero que no sea cinematic Dije Oh mami Infected Infectados Spade Lincoln Ok ¿Puedo poner pausa? Bueno señores, vamos a dejar hasta aquí Se me está extendiendo un poco Y está muy bueno, un poco triste este capítulo Y ya saben, denle like ahorita Suscríbanse al canal y hasta luego señores